Cada día con envíos desde Londres con nuestros compañeros. Nico, ¿habemos del fútbol local? Sí, pasa poco en el fútbol local, pero tiene que ver con el clásico River Boca que lo anticipábamos. Le dijimos, Facundo, al empezar la semana, el jugador que Boca le quiere soplar a River finalmente se lo sopló. Porque Guillermo Burdizo va a jugar en Boca. El defensor de Arsenal va a pagar aproximadamente un millón y medio de dólares, más el 15% de Méndez. Bien, por los dirigentes de River. Estuvieron astutos. Bueno, hoy el presidente, a ver, obviamente que River se apuró quizás en declarar, pero hay una realidad, Facundo. Hoy salió el presidente de Central y dijo, nunca hablamos con River. Pero entonces, ¿para qué lo...? Por eso digo, me parece que la culpa puede ser de River. Nunca hablaron con Burdizo, nunca hablaron con Guti, que es el otro que estuvo dando vuelta en la semana. Sí, ojo que Guti no te sorprenda que termine en River, es decir, lo hablamos mañana. Pero digo, Central dijo, no habló con nosotros, sí habló con Burdizo River. Y Burdizo mismo lo dijo. River empezó por el otro lado, por el defensor. El defensor había dicho que sí. Después se metió Boca, ¿qué hizo Boca? Lo metió Central, que soy muy amigo, le dijo, escuchame, hacerme un favor, metete en esta conversación. Yo te doy el 15% de Méndez, arreglamos una plata. Y Guillermo Burdizo, de 23 años, va a jugar en Boca el refuerzo que... Un gran central, ¿eh? ...se peleaba con River y Boca. Un gran central, un gran futuro. Y aparte, en River lo necesitábamos para... ...el juego con pelotas paradas, el juego aéreo, sobre todo. Pero me parece que no era tan necesario, ¿eh? Me parece que no era tan necesario. Maidana, Pechela, González Pires, Funes Mori, River tiene un poco de futuro. Sí, pero vamos, hablamos de Guti. ¿Te gusta? ¿Te gusta?